Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal que en realidad no tenía pensado grabar. Ha sido una idea de última hora porque quería compartir con vosotros la sensación que tengo ahora mismo porque he terminado live la tercera parte de Play, de la trilogía. La he terminado hoy, hoy he escrito el punto y final. Y aunque todavía sé que queda mucho trabajo, la edición, la corrección por mi parte y luego por parte de la editorial y de nuevo otra vez por mí y todo eso, ya puedo decir que me he despedido de Aaron y de Leo, los hermanos protagonistas de la historia para quienes no los conozcan, y del resto de personajes secundarios que llevan acompañándome desde 2010 que empecé a pensar en esta historia. En 2012 salió en octubre Play, la primera parte, y Show, la segunda parte, salió hace unos meses, en 2013. La tercera live saldrá en febrero de 2014, pero ya digo que está terminada y nada, quería compartir con vosotros esta sensación tan agridulce porque por un lado estoy ilusionado y emocionado de haber terminado una historia tan larga. Y digo tan larga porque mientras escribo yo tengo delante mis libros, todos los que he escrito yo, en una estantería, y siempre miraba y veía Show, que además lo tengo aquí, y veía que era tan gordo y decía, pero es imposible, ¿cómo he escrito un libro tan largo? No puedo hacerlo otra vez, no puedo hacerlo otra vez. Y mis amigos, claro que puedes, venga, sigue, sigue. Y yo seguía y seguía y seguía, y aunque ha habido algunos meses de parón y he estado mucho más lento, esta última parte ha salido volando y de repente ahora tiene más palabras que Show, así que me he ganado a mí mismo, me he superado a mí mismo. No sé si he superado Play, que era un poco más largo, pero bueno, por lo menos el libro está terminado, tiene una extensión decente, he contado todo lo que quería contar y de verdad que voy a echar muchísimo de menos a los personajes, por eso digo que es agridulce esta sensación, porque por un lado estás muy contento, porque has terminado toda esta historia, pero por otro estás diciendo, yo quiero escribir más sobre Aarón y sobre Leo y sobre todos los demás personajes que he dejado ahí en la historia. Así que bueno, aparte quería agradeceros a todos vosotros el apoyo y el cariño que me habéis brindado y que me seguís brindando día a día, no importaba si hablaba de live, que lo estaba escribiendo y vosotros me decíais que estabais deseando leerlo, sino también de Play y de Show y es maravilloso de verdad estar escribiendo la tercera parte de una trilogía y saber que a tantísima gente le importa ese final porque están leyendo Play y Show, mandándote las reseñas, sois gente de España, pero también de Latinoamérica y de otros países, así que de verdad, sois la energía que me mueve en muchos momentos a seguir escribiendo. Así que bueno, este vídeo, con toda esta emoción y este trabado de lengua y todo, es por vosotros y para vosotros. Muchas gracias de verdad por estar ahí, os lo digo de corazón. Así que nada, espero que os guste live cuando salga, ya digo que en febrero de 2014, y ya sabéis que por el camino va a haber otros proyectos sorpresa, como la novela que he escrito a cuatro manos con Frances Miralles y que publicará SM próximamente, ya os daremos todos los datos dentro de unas semanas. Pero por ahora, pues bueno, quería compartir con vosotros esta noticia tan especial para mí. Live está terminado, en 2014 saldrá y hasta entonces pues será solo mía y después será completamente vuestra y espero que os guste de verdad, de verdad. Así que nos vemos en el próximo videoblog, gracias por estar ahí, hasta luego.